Entonces, ya habíamos hablado del final o de la consagración de River en la Liga Profesional. Miremos hacia el norte, hacia la península. Ya nos vamos metiendo en la mesimanía. No puedo evitar, no sos vos, pero ya está provocando detestitud. Primero fue Susana en Fisher Island, después fue Ricardo Ford y ahora es Lionel Messi. Los argentinos copando Miami, de alguna manera. Y ayer finalmente se dio, domingo 16 de julio. Leo Messi fue presentado como nuevo jugador del Inter Miami. Allí estamos viendo parte de una ceremonia que se demoró un poquito porque hubo una lluvia tropical, realmente muy intensa, que obligó a retrasar absolutamente todo. Incluso cuando ya estaba la tarima puesta sobre el campo de juego, donde ya había algunas estructuras allí ubicadas, se largó a llover. Y obligatoriamente, obligatoriamente, todo tipo de espectador que ha habido temprano en la cancha, gente de seguridad, todos tuvieron que ubicarse por cuestiones de seguridad bajo techo. Esto no fue en medio de partido ni nada por el estilo. O sea, ad hoc. Ya había jugado. Se armó esto. Sí, 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 para Messi. Para Messi incluso se habían ubicado en los codos del estadio. Y si vos lo ves de arriba, es un cenicero gigante. Pero ubicaron en los costados algunas tribunas más para tener mayor capacidad. Hubo mucha gente que consiguió entradas sobre la hora. Y la verdad es que el propio... Viste que yo te decía en la apertura, me pareció... Yo esperaba algo mucho más fastuoso. Porque, ya vamos a escucharlo a Messi, hubo fuegos artificiales, hubo recitales de música y todo esto. Hubo una pasarela muy grande. Donde no solamente se presentó a Leo Messi, sino también a Sergio Busquets, campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica. Y además gran amigo de Messi de su etapa en el Barcelona. Bueno, y el propio Messi lo dijo en redes sociales, en un posteo que publicó hace una hora. Que por razones meteorológicas no se pudo hacer todo lo que estaba previsto. Pero bueno, agradeció allí la buena onda de todo el público. Vamos a escucharlo, Lionel Messi, hablando ayer ante todo un estadio que lo fue a ver a él. La verdad que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con las ganas que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo. Aprovecho para darle las gracias a mis compañeros que están acá presentes. Por el cariño y el recibimiento desde el primer día también. Y nada, estoy muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto. Y no tengo dudas que vamos a disfrutar mucho, lo vamos a pasar bien y van a pasar cosas muy lindas. Muchas gracias, muchas gracias a todos por este día. La van a pasar bárbaro. Messi, la verdad que hiper relajado. Es una gacetilla perfecta, Messi cuando habla. Pero igual te digo que en esta le creo, compro. Está feliz. Él sabe que no está en Europa. Él sabe que esto para él es el retiro. Está buenísimo. Pero aclaro y dice, feliz de haber elegido esta ciudad, de haber elegido este proyecto. O sea, no te está diciendo, va, vengo a este gran equipo. No, te dice, haber elegido esta ciudad, haber elegido este proyecto, veremos qué pasa. Firmó con el peor equipo del fútbol de los Estados Unidos. Pero con el peor, lejos el peor. Está el Tata Martín Ocotécnico, ya está Sergio Busquets, va a estar Jordi Alba. O sea, va a haber casi una columna vertebral del Barça multicampeón de todo. De la mano de Guardiola, Luis Enrique. Messi, bueno, va a estar. Se habla de que a fin de año van a ir a buscar a Franco Armani. Ya tienen a Facundo Farías de Colón. Sí, tendrá dos mercados de pase más en donde van a meter al Inter Miami en un equipo competitivo, ¿no? Campeón de todo, competitivo. Posiblemente Luis Suárez a fin de año también pueda llegar a sumarse a esta franquicia. Y ya ver una mesimanía mucho más grande. Vamos a leer un posteo de Leo Messi, el que publicó en las redes sociales. Quiero darles las gracias a todos por lo de ayer. La lluvia hizo que fuera diferente a como estaba planeado, pero sí, todo fue hermoso. Gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias por todo el cariño y también a los artistas que estuvieron. Y a pesar de las condiciones, cantaron espectacular. Nos vemos el viernes otra vez, porque el día viernes estará debutando en el estadio del Inter Miami Leo Messi, no jugando por la Mayor League Soccer, la MLS, el campeonato local, sino por una competición que enfrenta equipos de Estados Unidos y de México. Va a estar jugando contra el Cruz Azul, la máquina cementera, uno de los equipos más populares que tiene allí México. Bueno, va a estar jugando el próximo viernes a las 9 de la noche, horario de la Argentina. A priori, a priori, porque sé que hay empresas que están negociando a contrarreloj y tratando, porque hay mucho dinero dando vueltas. Claro, ¿qué te parece? Se puede ver esto por Apple TV. Apple TV, tenés que tener una membresía, una suscripción, como tenés en Netflix, como se puede tener en Amazon Prime. Bueno, también para Apple TV, hay series espectaculares también, como por ejemplo Ted Lasso, que es hermosa, vinculada al mundo del fútbol. Bueno, por Apple TV se pueden ver los partidos del Inter Miami, todos. Ahora, si después hay una empresa que compra los derechos del Inter Miami o de toda la MLS para que se puedan ver por cable, habrá que ser un poquito más pacientes y esperar un poco. Ahí estamos, Santi. Muchísimas gracias.